Antes de que Jason Momoa fuera actor, escritor, productor y director de cine estadounidense, antes de que tuviera 17.1 millones de seguidores en Instagram, antes de que ganara el premio Júpiter a Mejor Actor Internacional interpretando Aquaman, este hombre es amado por la audiencia, por su gran carisma, por su humor, pero sobre todo por sus músculos. ¿O no? Y bueno, si de plano no sabes quién es Momoa, entonces te aseguro que te has perdido de grandes películas. Y les cuento que Jason estará actuando en la película de Rápidos y Furiosos 10 junto con Jason Statham y Van Diesel, así que espérenla. ¿Sabías que una vez Momoa se desnudó en una entrevista en la que toda la audiencia, por supuesto, se volvió loca? Gritaron, chiflaron, aplaudieron, se volvieron locos. Oigan, y para los que creían que Jason había sido famoso toda su vida, pues no, mis cielas. Jason, cuando era adolescente, trabajaba en una tienda de surf, en la que un día llegaron dos diseñadores que se quedaron con la boca abierta al verlo y lo contrataron para una sesión de fotos. ¿Quién crees que haya sido uno de estos dos diseñadores? Hola, yo soy Isabel Cordero, parte del equipo de los nuevos presentadores de Antes de que fueran famosos. En nuestro último video les contamos sobre la vida de peso pluma y en ese video nos solicitaron que hiciéramos un video sobre la vida de Jason Momoa, así que aquí está. Y recuerden seguirnos enviando sus solicitudes para consentir. Les platico que Joseph Jason Namakea Momoa nació el 1 de agosto de 1979 en Honolulu, Hawái. Por eso su nombre tan... tan hawaiano. Hijo único de Joseph Momoa, un pintor, y con Ilemeke, una fotógrafa. De hecho, en una entrevista dijo que su mamá le había puesto Joseph Jason para que no fuera Joseph Junior Momoa como su papá. Padres se divorciaron cuando Jason era aún muy joven, entonces su madre se lo llevó a vivir con ella a Norwalk, Iowa, en donde lo crió como madre soltera. Estudió en Norwalk High School y se graduó en 1997. Y desde ese entonces, Momoa confirma que ya sabía a lo que él se quería dedicar. Pero eso ahorita te lo cuento. Poco después de graduarse, fue cuando comenzó a trabajar en esta tienda de surf en la que les digo que llegó Eric Schander y Takeo Kabayashi a descubrirlo. Pues en cuanto lo vieron, lo contrataron para una sesión de fotos. Y de ahí al estrellato. Esto fue un gran giro e impulso en la carrera del actor, ya que lo motivó a luchar más por sus objetivos, siendo esto el primer paso que lo llevaría al gran éxito que tiene hoy. En 1998, justo un año después de graduarse de high school, se llevaron a cabo las audiciones para Baywatch Hawaii. Jason acudió a la audición y les mintió diciéndoles que era un modelo muy reconocido por varias marcas. No es cierto, qué mentiroso. Esto le llamó mucho la atención a los productores de la serie y entonces terminaron ofreciéndole un papel dentro del elenco principal. Como les comenté, el hawaiano ya tenía muy claro qué era lo que quería dedicarse. Y entonces, el hecho de que los diseñadores lo hayan descubierto, le ayudó a cubrir su mentira para dar el segundo siguiente gran paso en su vida. ¿Y qué creen? A Jason ni siquiera le gusta el gimnasio. Lo odia. Así como lo oyen. Lo odia. También a mí me sacó de onda. A veces me resulta muy tedioso hacer ejercicio en un gimnasio. Es muy monótono y puedes quedar atrapado en una rutina. Me aburro muy fácil. Así que hago mucho otro tipo de actividades. El actor es todo un apasionado. Más allá de su vida actoral, también tiene muchas actividades que le apasionan enormemente. ¿Cuáles crees que sean? Entre las actividades que el actor disfruta, sobre todo al aire libre, están la escalada, el sol y el lanzamiento de hachas. Actividad que ha demostrado dominarla muy bien de manera pública múltiples veces. Otras de sus pasiones son las motos. No es de extrañar que comparta en su perfil de Instagram alguna foto sobre dos ruedas. De hecho, le gustan tanto que mandó a fabricar una moto con sus hijos. Bueno, ahora retomando su vida actoral, Momoa apareció en 38 episodios de Baywatch Hawaii emitidos hasta el 2001, cuando la serie fue finalmente concluida. Sin embargo, volvería dos años más tarde para grabar una película para televisión titulada Baywatch Hawaii Wedding. Tras su éxito con la serie, la cadena Fox lo contrató para protagonizar la soap opera North Shore, en la que apareció en 21 episodios emitidos entre 2004 y 2005. Luego de obtener pequeños papeles durante años, finalmente en 2011 fue seleccionado por HBO para interpretar Cal Drogo en la serie Game of Thrones, en la que apareció en 11 episodios durante sus dos primeras temporadas. El actor comentó que fue difícil conseguir papeles después de salir de la serie, sin tomar en cuenta Conan el Bárbaro que se estrenó casi de manera simultánea con la serie. Ya que su imagen es desafiante, es complicada añadirla a otros géneros. De hecho, en una ocasión comentó que pasó por una época difícil, gracias a que estuvo batallando para conseguir trabajo. Estábamos muriéndonos de hambre después de Juego de Tronos. No podía conseguir trabajo. Es todo un reto cuando tienes bebés y estás totalmente endeudado. Momoa comenzó una relación con la actriz Lisa Bonet para el año 2005, quien es ex de Lenny Kravitz, famosa por su papel en la hora de Bill Crosby, y 12 años mayor que él. Siempre tuvo claro lo que quería con la actriz, aunque se creía que la pareja se había casado en 2007, no se casaron legalmente sino hasta octubre del 2017. Tuvieron su primer hija en julio del 2007 y su segundo hijo en diciembre del 2008. Tras 16 años de vivir juntos y cuatro de casados, anunciaron su separación a través de sus cuentas de Instagram en el 2022. En 2016 protagonizó Frontier, una producción de Netflix. La serie tuvo críticas positivas y se extendió por tres temporadas, culminando en 2018. Momoa fue seleccionado por Warner Bros. Pictures para interpretar el personaje de Arthur Curry, Aquaman en el universo extendido de DC, el cual fue todo un éxito para el actor. Su actuación, además de recibir elogios, le valió nominaciones al MTV Movie y TV Movie Awards y los Teen Choice Awards. Ahora, ¿te gustaría saber cuál es el patrimonio actual de Jackson Momoa? Gracias a su exitosa carrera y sus negocios, Jason se encuentra en el mejor momento de su vida viviendo una vida de ensueño. El protagonista de Aquaman cuenta con un envidiable salario que le da el lujo de cumplirse todos sus caprichos. Se estima que posee un patrimonio que ronda en los 14 millones de dólares. Sin mencionar que es uno de los actores más aclamados del momento. ¿Y qué creen? También es ambientalista y amante del rojo. También ha colaborado con varias marcas de moda y ha creado sus propias prendas, apoyando el comercio local y siendo respetuoso a la vez con el ambiente. ¿Y sabes cómo se hizo la cicatriz en la cara? El 15 de noviembre de 2018, Jason fue atacado en un bar de Hollywood. Por ello, el actor tuvo que ser sometido a una cirugía de reconstrucción facial, de la cual aún conserva cicatrices notables. Muy bien chicos, complacidos sean todos ustedes con estas imágenes que acaban de ver de Jason Momoa. De nada. Para que vean que aquí sí lo sabemos consentir. Y bueno, mi nombre es Isabel Cordero y no olvides suscribirte al canal. Si no lo has hecho ya, hazlo ahora. Y también te recomiendo que veas estos videos que hemos seleccionado para ti. Recuerda dejarnos en los comentarios a quién quieres ver en nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.